El primero a Polonia. Era la oportunidad de mi desquite. A Polonia lo tenía atravesado después de aquel gol que perdí apenas empezó el Mundial de 1974. Además, decían que venía jugando mal, que Menotti debía excluirme. Creo que la jugada nació en Ardiles y continuó en Bertoni. Cuando Daniel enganchó hacia adentro y sacó el centro, intuí que podía cabecearla. Le di el frentazo seco. Salió a la derecha. Tomaszewski reaccionó tarde. Comenzaba a cambiar mi historia y la del equipo. Después supe que fue a los 15 minutos. El segundo gol, como en Instituto. Ya me sentía bien. El primer gol produjo dentro mío grandes deseos de hacer otro. Eso es raro en mí porque casi nunca los busco. Sé que llegan y espero, pero frente a Polonia quería otro. Ardiles me limpió el camino, como hacía en Instituto, y yo me fui colocando en el medio del área porque sabía que en el momento justo me iba a entregar la pelota. Y llegó. No dudé. Vi que llegaba un polaco apresurado a cerrarme y con la cintura le amagué y siguió de largo. Después, enganché para adentro y le pegué con toda mi alma. Pasó por debajo del cuerpo de Tomaszewski. Estaba cumplido. Enterraba las dudas y me sacaba la espina del 74. El 74. La 70% deブ Nagia. Apresurado a cerrarme. El 84.